Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Buenas noches El gusto de saludarlos Aquí estamos en vivo Como siempre por el 5 de Super Canal En una nueva entrega informativa de Teleflash Buenas noches Daniel Buenas noches a todos nuestros televidentes Y bienvenidos a los 60 minutos Con la información más destacada de esta jornada Lindo día hoy Linda temperatura, agradable Para hacer trámites Para hacer trámites en la mañana de hoy Ya está, ya tiene pasaporte Ya tiene todo Guille Lista para la luna de miel, todo espectacular Bien, hoy va a estar con nosotros El doctor Ricardo Vega El obrero del quirófano Vamos a estar con la columna de salud Daniel De todos los jueves Mucho material informativo para la presente emisión Recordamos los números telefónicos Vamos con los teléfonos que son 422-2253 Y 422-2133 Recuerden que pueden vernos en vivo A través de la web En www.canal5.tucuman.tv Están invitados como siempre También a dar me gusta En nuestra fanpage Canal 5 Y en medio Teleflash Tucumán Y todo el material de archivo Lo encuentran en Youtube Como Noticiero Teleflash Acá me preguntan por internet Si se casa No, el pasaporte Tiene 10 años de vigencia Por la Hay que tenerlo listo Claro, hay que tenerlo listo Por si las moscas Muy bien, comenzamos El desarrollo del material informativo Tiene que ver con Una entrega de panfletos Nuevamente lo hizo el Gremio de Adium Donde los docentes universitarios Explican por qué Están con medidas de fuerza Y esto hace peligrar El año a los estudiantes Tuvo una particularidad Lo hicieron frente A la Defensoría del Pueblo Que mediante una gestión Realizada por su titular Hugo Cabral Han presentado recursos de amparo Para que vuelvan al dictado de clases Hace la decisión De comisión directiva Ante la nota presentada La presentación hecha Por la Defensoría del Pueblo Queremos estar acá presente Para, bueno, un poco volantear Y exponer cuáles son nuestras quejas Nuestros pedidos Para que quede claro De que la Defensoría del Pueblo No rige nuestro plan de lucha Sino lo que queremos Expresar a toda la comunidad Es que los pedidos a área Le van a seguir Responsable de la situación Del gobierno Y en ese sentido Vamos a volantear Acá en la vereda De la Defensoría del Pueblo ¿Puede servir o puede ser inconveniente La presentación? Bueno, hay distintos puntos de vista De distintas situaciones Nosotros, si hay alguna Resolución al respecto Lo vamos a tratar En la Asamblea del martes que viene A ver cómo Qué decide la Asamblea Respecto a esta resolución ¿El planteo? ¿Ustedes están de acuerdo Con el planteo de Cabral Teniendo en cuenta Que no tan solo solicita Que se reinicien las clases Sino que se abra La mesa de negociación salarial? La verdad que es un poco complicado Porque Cabral está entendiendo Una situación laboral Que nos parece que tiene que entender El Ministerio del Trabajo O a lo sumo Reabrir la mesa negociadora Y volver a discutir El tema salarial Por eso no entendemos Demasiado El sentido De esta presentación Si no es en Abonar esta historia De que se está extendiendo En todos lados Y poner el eje En la pérdida de clase En la pérdida del año Que para nosotros No es así ¿Tiene el planteo Que le habrían realizado Grupos de padres Digamos preocupados Por la posibilidad De pérdida del año Sí Pero eso los responsables Tienen que ser Las autoridades de la universidad Con respecto a la pérdida del año A ellos tienen que preguntar Pero bueno Eso es una opinión Bastante particular Entiendo que todo el mundo Tiene derecho A hacer presentación Donde corresponda Si entiende que es correcto Pero Los responsables De la pérdida de clase En todo caso Tienen que ir a preguntar A las autoridades de la universidad Y al gobierno nacional Porque no está dando respuesta A los planteos nuestros ¿Y de la crítica Del gobierno provincial? Bueno La verdad que no se entiende Demasiado Además con la actitud Del gobernador Ante promesas incumplidas Por el gobierno provincial En cuanto al Si se quiere Al problema de los comedores Y a la seguridad Por las tomas Del año pasado Ya hemos dicho Que si él Pretende Una universidad pública Gratuita Y de excelencia Vamos a que se ponga Al frente al reclamo Y defienda La universidad Que está en su provincia Continuamos con esta situación Estamos hablando Del paro Por tiempo indeterminado Que están realizando Los docentes universitarios Problema que pretende Solucionarse Para después De las vacaciones De invierno Pero es justamente Sobre este tema Que vamos a compartir Ahora la palabra De Ariel Osatiji Quien aseguró Que la propuesta Por parte del gobierno Nacional Llegó a 3.700 pesos Aseguró De esta manera Que ya Se está dando Una situación Límite En el conflicto Entre los docentes Universitarios Y justamente El gobierno nacional El gobierno está ofreciendo Un básico De 3.760 pesos Es un salario De miseria Por eso la continuidad Los docentes Estamos en esta huelga Hace tanto tiempo Porque no hemos obtenido Ninguna respuesta Del gobierno nacional Ni de las autoridades De la UNT Nosotros estamos esperando Alguna respuesta Trabajamos en situación De inestabilidad laboral Tenemos docentes Que ni siquiera Pueden participar De elecciones No votan Son reclamos elementales Tenemos un salario De 3.760 pesos De básico Acá lo que está en juego También es el derecho A la subsistencia El derecho A poder mantener Una familia ¿En cuánto sirve El reajuste Ahora firmado Pactado? No, lo que firmaron Es una vergüenza Como fue el año pasado El año pasado Nosotros soportamos Una imposición De un 29% En 4 cuotas Este año Es menos del 30% Y de vuelta En 4 cuotas Incluso con 2 cuotas Que todavía no tienen La garantía de financiamiento Por parte del ministerio De economía Entonces ustedes Pónganse a ver Lo que es esto Una situación Digamos límite ¿Es una renegociación? ¿Una reapertura De las negociaciones? Es lo que nosotros Estamos solicitando Reclamando hace tantas semanas Que el gobierno nacional No cierre las paritarias Reabla la negociación Y ofrezca realmente Un 40% retroactivo a enero Que no nos lleve Con paritarias Hasta julio del año 2015 El defensor del pueblo Dice que existe Una posibilidad Que este fin de semana Podría analizarse Y dar una respuesta Entre lunes y martes A esta situación Si se logra reabrir La negociación paritaria ¿Ustedes vuelven a clase? Se discutirá la asamblea Tenemos asamblea El día martes a la mañana Por supuesto Que estos síntomas Serían síntomas Que empiece a aparecer Alguna luz en el conflicto Y por lo tanto Serán tenidos en cuenta A la hora de evaluar Y debatir En esa asamblea El día martes Con el conjunto de los colegas ¿Va a depender De lo que diga la justicia? De lo que determina la justicia? No, va a depender De lo que diga El gobierno nacional Y las autoridades De esta universidad Si el gobierno nacional Y las autoridades De esta universidad Empiezan a dar respuesta A nuestros reclamos Nosotros lo tendremos en cuenta A la hora de debatir Nuestra delicada Y crítica situación En esa asamblea Del día martes Como vimos Esta entrega de panfletos Se hizo frente a la sede De la Defensoría del Pueblo A raíz de un recurso De amparo Presentado por Hugo Cabral Para que los docentes Vuelvan a las clases Sobre este tema Fue consultado Además también Sobre los servicios De la telefonía celular En este amparo Yo le solicito al juez Ordenar al ministro De educación de la nación La reapertura De las negociaciones Con los gremios Docentes En segundo lugar Le solicito Que ordene Al ministerio de trabajo Que dicta La conciliación obligatoria En tercer lugar Que ordene Al gremio docente Al inmediato cese De la medida de fuerza Y el reinicio De las clases De tal suerte Que la semana que viene Puedan comenzar las clases Y se normalice La situación académica En la Universidad Nacional De Tucumán Y que le ordene También a la Universidad Nacional de Tucumán Un conjunto de medidas A su alcance Para garantizar El ciclo educativo En este segundo semestre Y yo estimo que sí Yo tengo mucha Expectativa De que La semana que viene Esto Haya un fallo Y que pueda Hacer lugar A estos pedidos Porque Para destrabar La situación Y para el beneficio De todos Bien Por otro lado Se hizo una presentación Con respecto a lo que Está pasando Con las telefonías ¿Puedes hacer? Sí El legislador Fernando Valdés Me visitó ayer Con un planteo Que ya lo están analizando Los asesores Que se encargan De ese tipo de servicio Y Son Planteos Que tienen que ver En este caso Con una de las Empresas de telefonía celular La verdad que Como lo vengo diciendo Desde hace tiempo Las empresas de telefonía celular Hacen lo que se les da la gana Y Con el usuario Desgraciadamente No hay una regulación Que Que nos permita Defender mejor Los derechos De los usuarios Le estamos reclamando eso Hay un proyecto En el Congreso de la Nación Todos los defensores Del país Hemos pedido Que se declare Un servicio público De todos modos En el camino a eso La Secretaría de Comunicaciones Lanzó una convocatoria El año pasado A proponer A hacer propuestas Para un reglamento Nosotros hicimos Una propuesta Muy interesante Donde Contemplamos Todas las situaciones Que el usuario Tiene que soportar De las empresas De telefonía Los problemas De los cobros indebidos Los problemas De los servicios Que uno no contrata Y que te manden Antes de ayer He tenido un conjunto De personas Que le están llegando Servicios que no ha contratado Lo hemos podido Resumir inmediatamente Haciendo que le den de baja Y que le devuelvan el dinero Pero de todos modos Hay mucha gente Que ni se entera Entonces El tema El tema es que no debería ocurrir Eso Que te envíen Un servicio Que vos Feacientemente No lo has aceptado Y no lo has contratado ¿La presentación de Valdez Es por la falta De servicios Del 8 de julio Concretamente La presentación De él es por un día En especial Así que Ya estamos cursando Los pedidos de informe Eso fue ayer Me hizo la presentación No he hablado todavía Con los asesores Que están trabajando En ese tema Para saber Cómo va ese trámite Más información Y vamos ahora A cambiar de tema Se trata de La palabra Del intendente Capitalino Domingo Amaya Quien aseguró Que todos los políticos Tienen aspiraciones Pero que finalmente Quien decide Es la gente Por lo tanto Es a ellos A quien hay que escuchar Mira hablar de interna Hoy falta mucho tiempo Si hay otros postulantes Digo Mira falta mucho tiempo Entonces vamos a ver Cada cosa se va a ir viendo En su tiempo ¿Verdad? ¿En política Es mucho tiempo? ¿Un año? Mire En política Un mes Mucho tiempo No se olvide de eso Es decir La política Es tan dinámica Que la verdad Que un mes Mucho tiempo Pero ¿Habló con el gobernador Acerca de esto? ¿Cómo? ¿Habló con el gobernador Acerca de esta posibilidad? No, no, no No hablamos nada Con el gobernador ¿Garantizaría Que sería dentro Del partido justicialista Del frente No por fuera? Mire En la política Hay variables Siempre hay variables Hay alternativas Nosotros tenemos que ver Que es lo que es mejor Para la provincia No Acá se equivocan Aquellos que se piensan Individualmente Mira Hace poquito Inauguramos el paseo Libertad de América Muchos de ustedes Nos acompañaron Hombres y mujeres Que nosotros destacamos Se despojaron Se despojaron de toda mezquindad Se despojaron De todo individualismo Que han pensado La patria grande En la lucha De esa patria grande Que es América Latina Nosotros En el lugar que nos toca Tenemos que pensar También en la gente Yo no puedo ser mezquino Y egoísta Y decir No, yo hago esto No, 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 no Nosotros tenemos que ser En ese sentido generoso ¿Verdad? Porque aquellos Que quieren quedarse O adueñarse del poder El pueblo lo va a juzgar Y se va a dar cuenta El pueblo Es decir Yo creo que nosotros Tenemos que ver Tucumán ¿Qué es lo que pasa En Tucumán? ¿Qué necesita la gente? Mire A mí me están invitando Mucho al interior Me voy a cumpleaños Voy a reuniones sociales Este Y la gente me dice Todos los problemas Y no son Nada distinto A lo que pasa en la ciudad Que los conozco perfectamente Porque voy a los barrios Yo recuerdo Todos los barrios Es decir Tengo la tranquilidad Gracias a Dios De caminar tranquilo Por mi ciudad Hace 11 años Yo camino Ando solo Voy al súper Voy a la peluquería solo ¿Verdad? Y la gente me para Y me comenta las cosas Eso pasa lo mismo En el interior Entonces yo creo Que nosotros hoy Tenemos que dar Un debate político Tenemos que dar Un debate político Un debate ideológico Es lo que le está faltando Sinceramente Lo que tenemos que trabajar Yo no digo Que está faltando A mi propuesta Ustedes analicen Yo creo que eso Es lo que nosotros Tenemos que hacer Que es lo que está pasando En la sociedad Tenemos que escuchar A la gente No nos podemos quedar Tomar café A la vuelta A la Plaza Independencia Y pensar que somos políticos Yo creo que La verdadera política Es estar a la par De la gente Escuchar a la gente ¿Está dando eso ¿Está dando eso El partido justicialista? No sé Yo estoy viendo Que muchos compañeros Este Que están o no En la política Vienen a conversar Conmigo Me traen Esas inquietudes Y creo que es importante Escucharlo Y también Creo que es importante Escuchar a la comunidad Organizada Respectar las instituciones Las instituciones Son importantísimas Que se sostenga Que se fortalezcan Porque son aquellas Que conocen Yo siempre doy El ejemplo De la mesa de gestión La mesa de gestión Algo maravilloso Que se ha creado En los siglos Pero lo tenemos Que respetar Lo tenemos que escuchar Gracias a ellos Que trabajan en el barrio Hoy No tenemos niños Desnutridos Pero gracias a su trabajo Por lo tanto Tenemos que escucharlo Y ver Que nos dice Y que es lo que necesita El barrio Cuando yo digo Que los módulos Habitacionales Vienen y se reparten Los concejales Y los legisladores Es lógico que eso Para mi es politiquería Y lo voy a seguir sosteniendo ¿Verdad? Yo creo que hay que Escuchar a la gente Y ver que eso necesita Si hay una niñita Que la no operó Del corazón Y necesita un baño Vamos a trabajar En ese sentido Yo fui los otros días A la Autopista Sur Son 548 personas 148 familias Que están sin agua Lógico que ya hice La gestión Ante la SAT Para un pozo de agua ¿Verdad? Esas son las cosas Que tenemos que escuchar A la comunidad No podemos nosotros Pensar que lo que está Haciendo Lo que hacemos Está bien No, capaz que Tenemos que escuchar Para mejorar Eso es importante Siguiendo en el ámbito Municipal También dialogamos Con el secretario De gobierno Germán Alfaro Quien anticipó Que habrá próximamente Cambios en el gabinete Del intendente Amaya A diario El intendente Está evaluando La gestión De cada uno De sus funcionarios Ya cuando se realizaron Los primeros cambios Hace aproximadamente Dos meses Nosotros dijimos Que se iba a seguir evaluando Y creo que hay gente Que sí está con posibilidad Y con gente también Con posibilidad De incorporarse ¿Todavía no están Definidas las fechas? No, no, no Yo creo que van a ir Podríamos decir así En forma escalonada Gente incorporándose Y también esta gente Renovándose Recién el intendente Tiró una frase Diciendo que acá Los concejales Se reparten Módulos habitacionales Bueno, es a lo que se refiere Cuando hablas De lo que es Política Y politiquería Él cree que las soluciones Tienen que estar directamente Llegar a la gente Porque O sea, siempre dice Donde hay un problema Nosotros tenemos que llevar Una solución Él no cree En los intermediarios En la actividad política Él dice que los concejales Están para legislar Los legisladores Están para legislar Y el ejecutivo Está para ejecutar Para eso hay una dirección De familia Hay ministerios De desarrollo humano Que son los que tienen Que identificar La necesidad Para que pueda llegar El gobierno ¿A el peruvichismo Le está faltando El trabajo territorial Es salir a la calle Tomar contacto Con la gente? Mira, la verdad Que yo no Personalmente No No conozco Lo que están haciendo No conozco Lo que están haciendo Pero Más me preocupo Por lo que uno Tiene que hacer El estar constantemente Viendo Cuáles son las necesidades De la gente Y tratar de De solucionar Los problemas hoy Porque En política Por ahí He escuchado Que uno de ustedes Decía Un mes Es poco Es mucho Y un año En política Es mucho Pero también es poco Cuando hablan Del tema De los concejales Hay concejales O se puede decir Hijos Y enterados Teniendo en cuenta A mayistas Y al periodichista Que son beneficiados Unos y otros no Mira Yo no No me contan Lo que sí sé Que a mí nunca Me invitaron A participar De esas reuniones Bueno y vamos A continuar ahora En el ámbito Político Compartiendo con ustedes La palabra De alguien Que ya es Un candidato Firme Para las próximas Elecciones Del año 2015 A gobernador Y estamos hablando De Mario Coltan Quien representa Al partido Unión Y Progreso Social Mantuvo en el día De hoy Una reunión Con el gobernador José Alperovich Donde presentó El plan rector De seguridad Propuesto por él Como así también Habló De las deficiencias En atención En el subsidio De salud En el marco En el marco De la presentación A las distintas Instituciones De la provincia De nuestro plan Rector de seguridad Así como hicimos Con el arzobispo De Tucumán En el día de hoy Le trajimos Nuestro plan rector Hemos estado Hemos estado Debatiendo Sobre el tema De seguridad De la provincia Hemos estado Planteando Las distintas Propuestas En relación A la reforma Que planteamos En el ejecutivo Provincial El trabajo Con la fuerza Policial Y la integración De la sociedad En esta tarea Que es Creo que Tarea de preocupación Y responsabilidad Del conjunto De la sociedad También le hemos Traído Nuestra inquietud De lo que Observamos Con los afiliados Del subsidio De salud Hemos planteado De que está Existiendo En la provincia Una suerte De solidaridad Invertida Los trabajadores Del estado Los jubilados Que tienen Menores ingresos No pueden Acceder A las prestaciones De la obra Social Producto Del alto impacto De los costos De los coseguros Que sería Muy bueno Muy útil Que se produzca Una reforma En materia De coseguros Ya sea Que se los reduzca O se los elimine Para los trabajadores De menores ingresos Y los mayores Adultos Y el último tema Que hemos estado Planteando Es el proyecto De ética Y transparencia Pública Que es un proyecto Que está desde mayo Del 2003 En la legislatura Y que no lo están tratando Hasta el día de hoy Luego de esta reunión ¿Se puede analizar La posibilidad De sumarse Al oficialismo O va a seguir Trabajando De manera independiente? No, no, no Vamos a seguir Trabajando Desde unión Y progreso Social No hemos hablado De este tema Cada uno Desde su espacio Lo que sí creemos De que Desde el punto De vista Institucional Correspondía A nuestra presencia En casa De gobierno Nuestra propuesta Para que no sea Tan solo Un discurso vacío O una crítica Por la crítica Sino que en definitiva Tengamos una actitud Responsable Ya que queremos Aspirar A ser gobierno En la provincia Para el 2015 Y queremos Que esta forma De hacer política Esta forma De compartir Las ideas Y los proyectos Lo hagamos Con las propias Autoridades actuales Muy bien Fueron las declaraciones Entonces De Mario Coltan Quien va a ser Candidato a gobernador Por unión Y progreso social Recordamos Guille Los números De teléfono Vamos Daniel Con los teléfonos Que son 422-2253 Y 422-2133 ¿Quiere internet También? Si Quiere Bueno Nos pueden ver En internet A través de la web Que es www.canal5.tucuman.tv Recuerden Que deben dar me gusta También en nuestra fanpage Caral5-medio Teleflash Tucumán Y todo el material de archivo De las emisiones Del noticiero Vainilla y limón Y también las columnas Que compartimos Junto a ustedes Las encuentran En Youtube Solo deben buscarnos Como Noticiero Teleflash El tema es Encontrar una computadora Desocupada Acá en el canal Es complicado Y alguien que ocupa todas Y que internet ande Seguro que si Bueno Ya volvemos En el próximo bloque Va a estar el doctor Ricardo Vega No me roben Puso un cartel Un farmacéutico Escrachó a los ladrones 20-24 minutos 15 grados La temperatura Va a estar Jorgito al final Si Jorge Cruz Con las datos del tiempo Y 21 horas Ariel Fernández Con vainilla y limón Y en este bloque El doctor Ricardo Vega El obrero del quirófano Muy bien Lo habíamos anticipado Antes de la pausa Una farmacia Ubicada en la avenida Belgrano Y Sargento Cabral Fue asaltada Fue robada En varias oportunidades Que hizo el propietario Instaló cámara de seguridad Está a una cuadra De la comisaría Fue asaltado Nuevamente Decidió Sacar las imágenes Y poner los rostros De los delincuentes En el frente De su farmacia Con un letrero Que dice No me roben más Son las mismas personas Que me robaron Hace un mes Y veinte días atrás Y Le dije Quiero darle un mensaje Que por favor No me roben más Porque ya lo conocemos Ya lo Y Porque no Para que no me roben ¿Es retirado? Sí Sí Lamentablemente sí ¿Ahora qué respuestas tienen que la denuncia? Eh Y la respuesta La hacemos Ya varias no la hice No 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 Voy a ser sincero No hice varias Porque no No tenía respuesta Anteriormente De la que hice Y la que ahora la hice Porque tengo la Tengo Ya filmado todo Acá la descubierta Que Para que así lo puedan identificar Digamos No tenías respuesta Y terminaste poniendo Cámaras de seguridad Para poder más o menos Sentirte seguro Sí 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 Exactamente así Y voy aumentando Ahora aumente Dos cámaras más De afuera Digamos Para verlo Cuando lleguen Cuando se van Para verle algo ¿Qué cantidad de elementos Que llevaron? No Acá ha sido rápido ¿Por qué? Porque cuando yo lo conozco Como yo lo vi Que ya lo conocí Corría hacia el fondo del local Y ellos no sabían Dónde yo estaba Que le podía esperar Por eso La última vez Ya robaron mucho Muchas cosas Ahora fue rápido Porque robaron la caja Y nada más Lo peor es que estás A una cuadra De la jefatura Y eso es lo peor Eso es lo peor Eso es lo llamativo Lo llamativo Pero no soy el único En todos los comercios De acá ¿Tienes alguna zona Los ladrones? No, no sé La verdad que no sé No, no, no Ahora, ¿tenés pensado Contratar alguna Seguridad privada? No No, no, no No tengo plata Para Bien Me decía que otros comerciantes También son víctimas De Sí, sí Tengo la quiniela Ahí en Diagonal Que se negocia No sé Se lo ha robado También no lo ha abierto más Estamos hablando De una zona insegura Entonces Sí, sí La verdad que sí ¿Y a cuáles horas? De cartera Eso es lo común A toda hora Cinco, cuatro Mediodía No, no Eso no es ¿La policía se acercó En estos días Ahora, digamos Que se hizo pública La noticia? Sí, sí Ahora sí Ahora está ¿Y qué les prometieron? Que lo iban a encontrar Eso estamos hablando ¿No les informaron Si tienen ellos indicios De estas personas Que están a cara de No, no, no Que puedan conocerlas No, no, no Yo les acerque Las imágenes Todas de las cámaras De seguridad Para que tengan Digamos Cómo trabajar Todo Pero No, todavía no Me dijeron No, allá están O ellos son O sea que la única medida Que vas a tomar Hasta el momento Es incrementar El número de cámaras Que tenés en la farmacia Y sí Sí, sí Hay algún recaudo Que la plata está bien ¿Con los vecinos Piensan juntarse Poder charlar entre todos Y buscar algún tipo De solución? Se hizo varias reuniones Ya con, digamos Con los políticos Y, digamos Comisarios Ya hubo varias reuniones Pero pareciera Que no alcanza No, no, no ¿Policía, digamos No tienen patrullando Por la zona? No No No, porque si no Porque si no Lo hubieran agarrado Te imaginas que Hubo una prescripción Hasta Francisco de Aguirre Y Y Viamonte Y nunca No se cruzaron Ni con ningún efectivo Ni con un patrullero ¿Anda esta desprotección? ¿Qué les queda a ustedes Hoy por hoy A los vecinos? ¿Qué van a hacer? Sí, como todo Como todo Que estamos viviendo Una inseguridad Digamos Contante Ya, ¿no? Dios quiera que puedan Digamos Las personas que son Encargados Digamos De la seguridad Separ Dando una respuesta Porque efectivo Se está tomando Veo que Camionetas nuevas Tienen Autos nuevos Tienen No sé cuál Ahí pareciera Que ya el factor humano Está fallando Porque no No veo respuesta Curiosamente Tal como lo aseguraba Este comerciante Que pedía Que no lo roben Más En el día de hoy Anunciaron Desde el gobierno Provincial La incorporación De nuevos efectivos A la fuerza Lo que se pretende Es que haya Más control En las calles Y por esta manera Se sumaron 73 personas A la fuerza De Tucumán Lo asegura así El ministro de seguridad De la provincia Jorge Gassenbauer La idea es tener Más presencia efectiva En la calle Hoy este Hay 83 efectivos Que a partir de mañana Van a estar En la guardia urbana La idea también Es que La carrera policial Tenga que tener Por lo menos Dos o tres años De calle Para después poder Montarse en un patrullero En algún otro tipo De vehículo Esto tiene que ver Con la profesionalización Y también la oportunidad De mostrarle al gobernador La capacitación Hoy acá Hay 140 personas Que van a tener Un programa De nueve meses De capacitación Y bueno Hemos sido muy Muy rigurosos Con la selección Y bueno Se están viendo Los resultados Yo creo que Nosotros ya los percibimos Y la idea es que La sociedad toda Tenga más satisfacción En el servicio Que brindamos Es precisamente Una evaluación De cómo se está ejecutando El plan integral De seguridad Ministro Bueno El plan de seguridad Se está ejecutando bien Ya tenemos completado Una herramienta muy importante Que es el mapa Del delito En todo lo que hace A la circunscripción Del 9-11 Que es un 65-70% De la población Tenemos el mapa Del delito En tiempo real Esto permite Que al descubrirse Una zona Que está frágil Inmediatamente Se la refuerza Y le da Una dinámica Que no tenía La policía Hoy Todos los días Se está revisando El mapa Del delito ¿Están previstas Nuevas inversiones Para el sector? Sí Ya el gobernador Me firmó Una cifra Muy importante Para más patrulleros Más motos Y bueno Algunas otras cosas Que de logística Y de informática Seguiendo con este tema Conversamos nosotros Con el comisario Guido Romano Para saber La capacitación Que han recibido Las personas Que hoy se incorporan Personal policial Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Señor Corredor En el departamento General de policía Estamos a punto De poner en funciones A 21 oficiales Egresados Del instituto De enseñanza superior General San Martín Y de 53 aspirantes A gente Que cursaron su carrera En la escuela De suboficiales Y agentes ¿Cuánto tiempo Han estado estudiando Y trabajan estos chicos? El personal De oficiales O cadetes egresados Han cursado su actividad Durante tres años En la escuela de policía Actualmente Instituto de enseñanza superior En tanto que Los aspirantes a gente Luego han cursado De nueve meses Cuya currícula Se viene proyectando Desde el año 2013 A la fecha Cursaron sus actividades Su capacitación Y actualización En la escuela De suboficiales Y agentes ¿Era el número Que esperaban Que calculaban Ustedes Aproximadamente? Lamentablemente Por ahí Las proyecciones Que nos tienen En cuanto a La cobertura vacante No se llegan a cubrir A pesar de participar Entre ocho mil Y nueve mil personas En los procesos De selección Generalmente Las vacantes Que en el caso De estos aspirantes Era de trescientos No se han cubierto ¿Ha sido una selección Exigente? Bastante exigente Incluso en la parte Psicológica Se ha agregado En el proceso Del año 2012 De 2013 Y que se vienen Dando hasta la fecha Hace que Muchas veces Las exigencias Del personal Que sea seleccionado Para esto Independientemente De mostrar su vocación Tenga el equilibrio Emocional Que se necesita Para ser un policía ¿Qué tareas Principal van A realizar Estas personas? En cuanto Al tema De los oficiales Van a realizar Tareas En puras Exclusivamente Administrativas En la recepción De denuncias Atención al público En las diferentes Dependencias policiales En las comisarías Del ámbito De la región Al capital En tanto Que el personal De calle En los agentes Van a pasar A cubrir Sus funciones A cumplir Sus funciones En la dirección De la guardia Urbana De prevención O sea Personal de parada Bueno Continuamos Con más información Y vamos ahora A cambiar de tema Porque también Desde el ejecutivo Provincial Comunicaron Que las multas A personas Que arrojen Basura En lugares indebidos Va a ser Aplicada Sin discriminación La ley De contravenciones Está vigente Hasta tanto No se declara Su inconstitucionalidad Nuestro sistema Jurídico La inconstitucionalidad Es para el caso Concreto ¿Sí? No obstante ello Existe ya Una ley vigente La 7883 Del año 2007 Que pena Con multa Y secuestro Del vehículo A todos aquellos Que trasladen Residuos En vehículos Que no estén Autorizados O que lo depositen En lugares Donde no estén Autorizados Y tienen multa De 600 A 5000 Pesos Eso sumado Por supuesto Para el caso De que pudiese Haber también Un delito Ecológico Que ya Las penas Son privativas De la libertad No nos olvidemos Que desde el año 94 Luego de la Modificación De la constitución El cuidado Del mediamente Tiene jerarquía Constitucional Por lo tanto Tiene un valor Superlativo Su cuidado Y protección Es decir Que la norma Es perfectamente Aplicable Por supuesto Hoy tenemos Una norma Vigente Que es aplicable En todo el marco De la provincia Como le dije Se pena Con el secuestro Del vehículo Y multa De 600 A 5000 Pesos A todos aquellos Vehículos Que sin autorización Trasladen Residuos Y todos aquellos Que depositen En lugares Que no estén Autorizados Residuos Escombros O cualquier elemento Que sea considerado Que pueda ser considerado Basura O escombros O materiales Que entendemos Y sabemos perfectamente Que hoy Son dejados En lugares En donde La nueva Secretaría De saneamiento Está trabajando De manera fuerte Para jerarquizar Los espacios públicos ¿Hoy se va a poder Garantizar guardias De 24 horas En esos accesos? Mire, estamos Haciendo recorridos Preventivos Vamos a manejar Y vamos a realizar Anillos de control Para que no ingrese Ningún vehículo A la zona Por supuesto Eso tiene que ir Fortalecido Con el trabajo Que viene haciendo La Secretaría Con el colocado De Guarray Con parquizados Con la instalación De asadores De espacios Realmente de regulación Que van a ir elevando Y jerarquizando La zona Y eso va a impedir También Y va a ir generando Una cultura Para que nadie Tire basura Y como le digo Vaya depredando Y vaya devastando Una zona Que realmente Debería Ser de excelencia Para la provincia Porque es la primera Imagen Que el turista Tiene De la provincia Cuando ingresa Entrega De botones Antipánico Esto ocurrió En la zona Sur De esta Capitán El albergue Al 700 La palabra Del legislador Jerónimo Vargas A Inasi Estamos en Barrio Sur En la calle Juan Bautista Alverde Al 700 Y en esta cuadra Donde hay Muchísimos edificios Por eso hemos hecho Una entrega De 66 Controles Antipánico Una cuadra Que es oscura Que tiene Que está cerca De la avenida Roca Por lo tanto Bueno El acceso Veloz Por parte de moto Ha sido una constante Y ha sido El detonante Para que tengamos Una zona Con muchísima inseguridad Así que la idea Es que alerta Tucumán Haga pie en la zona Sur De que empecemos A trabajar Para que el delito No se cometa Para que estas alarmas Y estos controles Antipánicos Les sirvan A los vecinos Para que Para que nunca más Hay una víctima Que es lo que nosotros Buscamos Y en lo que trabajamos Todos los días Yo siempre digo Que en el año 2013 Hubo 20 homicidios En ocasión de robo En Tucumán Bueno Nuestro compromiso Es trabajar Para que eso no ocurra más No queremos más Una víctima de delito No queremos más Una muerte A partir de un hecho De delito Y eso lo vamos a lograr Si prevenimos Si nos anticipamos Al hecho Si con alarmas Con controles antipánicos Con la organización De los vecinos Logramos anticiparnos Al hecho Asustar al delincuente Elevarle el nivel De riesgo Para que no se anime A cometer el delito Donde funcione el programa Así que vamos a seguir Trabajando fuertemente José Jorge Alperovic De los accesos De los accesos Y la seguridad En torno a ello Es de los vehículos Tracción a sangre Porque tira Ustedes saben Que no vamos a permitir Que tiren basura En cualquier lado Vamos a emplear A fondo la ley Le he dado instrucción Al ministro de seguridad Que trabaje Con el secretario Para que secuestremos Estos vehículos Que están tirando La basura No podemos vivir En una provincia Que no esté limpia Y si cada uno Va y tira la basura Vamos a actuar Con mucha fuerza Con mucha firmeza Están los elementos Está la ley Del año 2007 Que también le pedí Que la próxima sección Sección de la legislatura Pueda ayornarla Pero vamos a trabajar Con mucha firmeza Porque la verdad Que nos merecemos Que Tucumán Sea el jardín De la república En serio Y para ser el jardín De la república También tiene que estar limpio Muy bien Momento de compartir La pausa rápidamente Ya va a estar Jorge Cruz Y los datos del tiempo Ya volvemos Importante por un clásico Todos los clásicos El clásico Se presentó El partido del domingo La revancha El próximo En 25 de mayo Chile Todo el mundo Se está midiendo El índice De masa corporal Acá en Teleflash Luego de la exposición Del doctor Ricardo Vega A ver Llamadas de los vecinos En Castelli Primera cuadra Piden los vecinos Que se acerquen Para hacer el trabajo De limpieza Lo mismo En la avenida Belgrano Al 4500 Pero en este caso Son los carros Que van Y arrojan Basura Lo habíamos anticipado Antes de la pausa Se van a jugar Dos clásicos Uno en la Ciudadela Otro en 25 de mayo Chile San Martín y Atlético Presentaron anoche Estos partidos Sí, es importante Es importante Es importante Jugar un clásico Todos los clásicos Son importantes Para el fútbol Tucumano Es una experiencia Que para todos Los deportistas Y sobre todo Para el ambiente Del fútbol Es algo Imborrable En la memoria De todos nosotros No podemos Repetir los clásicos Lamentamos Nosotros Profundamente Estar en una categoría Inferior al Atlético Esperamos Estar a la altura De las circunstancias Confío plenamente En mis jugadores Y confío plenamente En el apoyo De la gente Quiero invitarla A la gente A que vea Este nuevo plantel Que se solidarice Que confíe plenamente En esta dirigencia Que hizo un esfuerzo Increíble Y que yo Por este medio Les doy La total seguridad Que este plantel No lo va a defraudar Me animo A adelantarme A los tiempos A decirles Que este plantel No lo va a defraudar Va a respetar La mística Que hace mucho tiempo San Martín perdió Que es la de jugar Meter Tocar Llegar Y tener 5 jugadores En el área rival Vicepresidente Los precios De las entradas Y el horario De inicio del partido Los precios De las entradas Fueron modificados Recién hablamos Con el doctor Leito Y que Para mejorar Por la situación económica Hemos decidido Poner 70 pesos A las populares 120 Las plateas Sector 1 Atlético Tiene sector 1 Sector 2 Y sector 3 Nosotros tenemos Platea Norte Baja Y alta Y 150 La platea central Bueno Lo que dijimos acá Creo que hay que Siempre mantener Viva Esa rivalidad Que tenemos Con la gente De San Martín Y Que mejor manera De jugar Los clásicos Esto sirve Desde lo deportivo Para poner Al punto De plantel Pero también sirve De lo económico La relación Que tenemos Con la gente De San Martín Hace posible Que esto se pueda jugar Dijo que Para tratar de jugar Con lo mejor Que tiene Eso es lo que usted Piensa Que dice Llegóira Pero seguramente Se trata de jugar Seguro que si Digamos Es un plantel En formación Y necesitamos Que se lo ponga A punto Seguramente El funcionamiento Y todo eso Así que no creo Que difiera mucho El pensamiento nuestro Al que tiene El chulo Llegóira ¿Un refuerzo? ¿Está conforme? ¿Le falta alguno todavía? No, no, no Estamos conformes Si nos falta Estamos Buscando Porque vamos a sumar Por lo menos Dos refuerzos más ¿Delanteros? Sí, sí Dos delanteros Sí, estamos Mirá El último campeonato El Pulguita Rodríguez No, no A ver Por ahí muchos preguntan El 9 de Atlético Quiero que sepan Que el 9 de Atlético Tucumán Es el Pulguita Rodríguez Es el goleador Es el goleador del equipo Y es El hombre Que en los últimos años En esta categoría Creo que más goles hizo Entonces Y nos dio muchos puntos atléticos Totalmente Muchísimas alegrías Entonces Nosotros tenemos 9 Ahora Es cierto Que necesitamos Esto No se arma Un equipo de 11 Se arma un plantel Para poder sostener Los 6 meses Entonces En ese armado del plantel Somos conscientes Que nos está haciendo falta Seguramente Dos jugadores ofensivos O llámese delanteros ¿Qué tal? Muy buenas noches Vamos a ver el mapa De nuestro país Con las temperaturas En distintos sectores Como en el caso De la Patagonia Dos bajo cero Fue la mínima Cinco La temperatura máxima En el centro Cinco y dieciocho Y en el norte Nueve y veintitrés Son las temperaturas Extremas Mínimas Y máximas Veinte grados Cinco décimos La de hoy En nuestra capital La máxima Se anotó A las cuatro de la tarde Ocho grados Cinco décimos La mínima A las siete de la mañana En ese horario Siete grados La sensación térmica La presión Nueve sesenta y ocho Quince grados La actual Cincuenta y cinco por ciento La humedad Y el pronóstico Indica que mañana Siete y veinticuatro Serán las temperaturas Extremas Siete y veintiuno En zonas de altura Como en el caso De Tafí del Valle Dos y diecisiete Y bueno Va a mantenerse Durante el fin de semana El frío matinal Pero templado En horas de la tarde Condiciones de buen tiempo Recién la otra semana Vamos a tener Un descenso importante Porque vaya Viene aire polar Pero está bastante Alejado En el Pacífico Sur Será hasta mañana Gracias Nos mató a todos No quedó No se salvó nadie Bueno Guille Usted sí La única Como siempre Muy elegante Muchas gracias Daniel Voy a agradecer Como todas las noches La ropa que es de capo Y las invito a visitar Su local En veinticinco de mayo Cuatrocientos sesenta y cuatro Y como se lo digo Todas las noches La mejor atención Está en Graciela Cruz Peluquerías Nunca tan bien El sponsor de Jorgito No importa Ya va a traer caja Para todos Tiene que traer Chao Hasta mañana Ya llega Ariel Con baile y limón Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver